Fica a vontade, puede ser hasta gustosina, una camiseta de chocolate Bombastic Side Eye Criminal Offensive Side Eye Estamos aquí para que recuerde una de las más importantes alegrías de la vida Plata Mr. Bombastic Bomba Fantas Agarrita Pero considerando que nos mantuvieron hasta este punto, nos han tenido atados aquí por cuánto, horas? Y ni siquiera han confirmado lo que exactamente somos ¿Qué eres? Yo soy Virgo I am this close to falling off the deep end I know I'm smiling right now, but the light inside me is dying Hi, uh, I'm Blitzen I'm Stoneless, it's nice to- Still proud of that one, you proud of us, idiot Come on, I think I want to give this another try Please? Okay, fine, maybe one drink Wait, he's a psychopath Stolen, un segundo, cómo sabías que estábamos sin problemas? Oh, tengo mis trucos, cariño ¿Estás herido? Ay, estoy bien, Stolas Hmm, bien ¿Cómo vergas? Los atraparon los humanos ¿Que acaso no son cuidadosos aquí arriba? Lo sabes, si tú la cagas, yo la cago No la caguemos, por favor ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¿Estás herido? Ahem ¿Tú tenemos problemas? Oh, shit Oh, my apologies Please, go right in Fine We fucking won Payback is a bad bitch And baby, I'm a baddest Here is a new friend, my son A happy birthday A friend? I guess Hi Uh, I'm Bledso I'm Stolas It's nice Ouch Don't borrow that one He bows to us, idiot Oh, right Sorry, father I'm so good at daddy-ing Oh-hoo Yeah Way to show up, Mel Is Max okay? Oh, yeah It's fine This is... And sooo Drinkin' I was good Well, I think it's time to leave But listen, if you still want to have fun, I will remember to call you ¿En serio? Digo, sí, claro. Sí, mi novia hace unas fiestas caninas de locura. Bien, no puedo esperar a ir. Nos estamos viendo, nena. ¡Vamos, Loni-Toni! Estacionemos nuestro gran y pesado auto en nuestro gran y pesado espacio. ¡Yeah! ¡Me enseñame un papá sacudo! ¡Mas qué, porra! ¡Ay! Olhem os motos, por favor. Eu tenho um pedido especial. Ah, olha, eu acabei de fazer uma harmonização facial, então vai ter que colocar sabuna e plumada em outra cara. É pra minha filha. Ah, tá bom. Ela lava o bacalhau direitinho. ¡No! No, 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 no. Eu estou levando minha filha pra Lululeite. E eu pensei que vocês podiam vir com a gente. Somos assassinos, não guarda-costas, ok? Não nos convide, ao menos que alguém vá morrer. Eu pago. Com o quê? Crena. Tá! Casal M&M, chega mais. Vamos pra Lululand. Lululand? Lululand! 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 ¡Suscríbete al canal! I hope you don't mind I hope you don't mind I hope you don't mind Blitzy I'm here It's quite brilliant to see you on the job Save it, bitch, I'm working Good luck to you all Especially that sexy Little one there Oh, fuck me Just say my name right, fucking dick Solo me preocupo por Millie Seguro ya viene en camino, estoy seguro Ella estará bien, Moxie Tomaría un hipopótamo de rodeo para taclear a esa mujer cuando está enojada Nunca hemos lidiado con el gobierno de los humanos Ella está en peligro ¿Alguna vez, honestamente, te callaste sobre Millie? Siempre está... Ay, ¿cómo está Millie? No puedo esta noche, me junto con Millie Estoy tan preocupado por Millie Y ella siempre está cinco putas pasos lejos de ti Eso es patético Eso fue bastante personal Es verdad No sé por qué puta razón solté mis entrañas así Señor, están llenando el cuarto con algo Carajo, ¿qué es esto? Creo que es una especie de versión gaseosa del suero de la verdad Solo asumes que crees que eso es Bueno, simplemente pregúntame algo que normalmente no te diría Ok, ¿Millie te la ha metido? A veces Espera, ¡mierda! ¿Por qué eso? No sabía Bueno, tú trajes, horrendo Ay, diablo, te lo lamento ¿Cómo mierda te atreves? ¡Tú tienes un gusto de mierda en música! ¡Ay, lo siento! ¿Gusto de mierda? ¿Tú dijiste que te gustaba ese musical que te recomendé? Mentir, lo dejé a la mitad ¡Tú! ¡Tú dijiste que lo amaste! ¡Era horrible, Maxi! ¡Eres sobre feos gatos cachondos! ¡Ay, vamos, Maxi! ¡Te he dicho tantas mentiras de serio! ¡Papá! ¡Te he dicho tantas mentiras de primo y con él! ¡Ahora, chastrón! ¡Eres sobre el mismo tiempo! ¡Ahora, chastrón! ¡Papá! ¡Papá! ¡Felicidad de súper chastrón! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.